Música También por eso, el año pasado fue declarado el año del desarrollo agroforestal y por el mismo motivo estamos impulsando el proyecto de reforestación más ambicioso de la historia de la República Dominicana, de Centroamérica y del Caribe. Un proyecto que cuando concluya, más de 750.000 tareas de tierras serán reforestadas con más de 90 millones de árboles sembrados. El apoyo mutuo entre el ser humano y la naturaleza es la base de estas iniciativas y lo será también para el desarrollo del plan de ordenamiento para la cuenca del río Yaque, que a partir de hoy será una realidad. Este es el eje central de la nueva iniciativa de esta revolución. Este es probablemente el hecho sin precedentes donde la región norte del país tendrá como objetivo la convivencia armoniosa entre la naturaleza y el ser humano. En su primera etapa, esta iniciativa contempla la siembra de más de 21.000 tareas de tierra y el desarrollo de una alianza público-privada de dimensiones extraordinarias. Pero sin duda, lo más importante de este plan es que está pensado para mejorar la calidad de vida de 4.000 familias, para brindarles condiciones dignas, para que puedan convivir con la naturaleza de forma sostenible. Queremos que los niños y los jóvenes de esta región, que son el futuro de nuestro país, puedan ser emprendedores agroforestales, que estén llenos de optimismo y de respeto al medio ambiente. Queremos para ello un futuro que les permita permanecer en sus comunidades y desarrollar sus capacidades aquí, contribuyendo con ello al desarrollo de nuestro país y a la conservación de nuestros ecosistemas. Todos los vecinos de la sierra conocen el extraordinario valor de la cuenca del yaque y la trascendencia que tiene su preservación. Sin embargo, a pesar de la importancia, esta cuenca vive numerosos desafíos, consecuencias de una explotación inadecuada de los recursos naturales, así como de otras actividades productivas que no han sabido convivir con su entorno, además de los impactos indirectos que vivimos producto del cambio climático que afecta a nivel global. Todo esto implica que tenemos que mejorar el uso eficiente de los recursos hídricos, vigilando adecuadamente la recolección, el tratamiento y el monitoreo de las aguas residuales, con especial atención a las actividades del sector agrícola y a las diversas operaciones productivas urbanas que emplean el agua como parte de sus procesos. Por eso tenemos que tomar medidas, medidas drásticas de adaptación y de mitigación, y es lo que estamos haciendo desde el gobierno. Estamos realizando acciones a corto, medio y largo plazo de mitigación frente al cambio climático, donde la reforestación juega un papel central. El mayor desafío de todos estriba precisamente en la formulación de políticas y mecanismos prácticos que efectivamente controlen la demanda de agua en la cuenca baja del yaque y que mitiguen la contaminación producida por efluentes domésticos, agrícolas e industriales en las áreas más pobladas de esta zona. A todo esto hay que agregar la importancia de generar la capa vegetal a lo largo de la cuenca, estableciendo alternativas productivas que aprovechen adecuadamente los suelos, a partir de cultivos que sean capaces de evitar la erosión, así como la puesta en marcha de prácticas de economía verde, a partir de la agroforestería sostenible y la aplicación de tecnologías apropiadas. Les daré sólo un dato. Se estima que riega alrededor de 100.000 hectáreas de sembradía de arroz, banano y otros cultivos, beneficiando a más de 15.000 productores. Además, como ya saben los lugareños, esta gran cuenca alberga una gran diversidad biológica, integrando varios tipos de ecosistemas y microclimas que la hacen perfecta para el desarrollo del ecoturismo. Amigos y amigas, preservar, sanear y dar un uso sostenible a todo el río y su ecosistema es una tarea ineludible, es una prioridad nacional que nos beneficia a todos y todas. Es un propósito que exige coordinación, compromiso y pensamiento a largo plazo. Y es así, precisamente, como nos gusta actuar siempre en este gobierno, resolviendo las grandes tareas pendientes de nuestro país de la mano de todos los sectores. De hecho, ya contamos con un importante precedente en este sentido. Una experiencia parecida, cuyas lecciones a aprovechar. Se acuerdan, Río, Engelí, Osama e Isabel, que están recuperando sus problemas altamente vulnerables y mejorando la vida de todos los que allí habitan. Queremos lograr lo mismo de la comisión presidencial para el ordenamiento y manejo de la cuenca de Río Yaque del Norte. Pero también con los cuatro convenios que hoy se firman y que complementarán la labor de esta comisión. Tres de ellos, como se mencionó antes, entre el Plan Sierra y el Ministerio de Medio Ambiente. Y otro entre el Plan Sierra y la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia. Todas estas iniciativas persiguen el mismo fin, impulsar el desarrollo de las poblaciones que viven en la cuenca, a la vez que preservamos los recursos naturales. Muchas iniciativas podrán ejecutarse a través de estas y otras entidades similares que reflejan el compromiso social de esta región. Para ello, confiamos en que la Comisión Presidencial para la Cuenca del Yaque del Norte presente próximamente unos lineamientos generales de ordenamiento territorial y auspicie la aprobación de un marco jurídico político que proteja y promueva el recurso agua. De esta manera, a través de la dirección ejecutiva de la Comisión Presidencial, que será asumida por el Plan Sierra y se podrían ejecutar los proyectos que bien han sido planteados a través de estos años. APEDI está en la mejor disposición de apoyar el Plan Sierra en su nueva misión como director ejecutivo de la Comisión Presidencial. De manera específica, nosotros podemos colaborar efectivamente en la importante tarea de coordinar alianzas para consensuar una visión común sobre la cuenca y asegurar participación social y la gobernanza. Más aún, queremos aprovechar este histórico acto para proponer la conformación de una Junta de Veedores Sociales que vele por el seguimiento y supervisión de todas las acciones a realizar en la cuenca del Yaque del Norte y en especial en la cuenca baja que cubre toda la zona circundante al área comprendida entre Santiago y Montecristi. Este interés en el tema del agua ha sido mantenido permanentemente por APEDI. De nuestra parte, tan pronto asumimos la presidencia de esta importante y pujante institución, establecimos como prioridades de nuestra gestión la construcción del Parque Central de Santiago y justamente esto, la protección del recurso agua. Para los integrantes de Plan Sierra, que hemos estado siguiendo este sueño desde hace 38 años, la designación de la Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Yaque con una visión integral es un hecho trascendental y es motivo, en nuestra opinión, de regocijo nacional. Lo ponderamos como evidencia de que se van resolviendo las contradicciones que limitaban, que limitan el ordenamiento. Al definir la visión de ordenamiento de la sierra, aunque trabajábamos, trabajamos solo en la cuenca media, aprendimos que era necesario abordar la cuenca respondiendo a su división espacial, la alta, la media y la baja, pero vinculando de manera directa y circular la responsabilidad de los que han de conservar en las cuencas altas con las compensaciones que deberán generar los usuarios de los servicios que produce el ordenamiento. Las acciones a llevar a cabo deberán decidirse entre los convocados partiendo de una visión común, que habrá de ser una visión ganar-ganar, que garantice a cada uno de los actores actuales sus beneficios, pero que a la vez garantice una mayor ganancia para las futuras generaciones. La experiencia y conocimientos acumulados por el Plan Sierra en estos casi 40 años están al servicio de esta gran iniciativa de ordenar la cuenca del río Yaque del Norte y también están disponibles para el manejo sostenible del recurso agua en cualquier lugar en que los demás actores y el gobierno dominicano lo estimen conveniente. ¡Gracias!